Hoy hace su debut mi agente de prensa, la mujer que hace esas cosas tan lindas en Facebook y que a veces yo mismo me asombro porque está hecho con tanta amistad, con tanto amor que esa es una de las cosas que Jesús valorizó en esta etapa de mi vida. Cuando se acuerdan de mí es porque no estoy todavía perdido, yo vivo del amor. Yo viví muchos años ausente de la música y de las amistades, abandoné todo. Entonces ahora cuando me veo en el Facebook digo, qué lindo, es lindo porque... Y reitero, voy a presentar y hoy debuta y la voy a tomar de la mano porque tengo miedo que se caiga. Noemí Peralta, con una canción emocionante. Ella va a cantar unos temas maravillosos. Noemí Peralta, con una canción combinada. piensa en mí, si tienes ganas de volar, piensa en mí, ya ves que veneno, doy un aprendizaje, piensa en mí, hay una boca, que siendo una niña, se me va a pegar, piensa en mí, cuando sueco, cuando llores, piensa en mí, también piensa en mí, cuando piensa en mí, cuando piensa en mí, me ve a la vida, se me va a pegar, y si me va a pegar, piensa en mí, cuando sueco, cuando sueco, cuando sueco, cuando sueco, cuando sueco, cuando sueco. Cuando llores, tú piensas el mío, cuando quieras quitarme el hábito. Para nada, para nada me siento sin ti. Cuando llores, tú piensas el mío, cuando llores. Cuando llores, tú piensas el mío, cuando quieras quitarme el hábito. Para nada, para nada me siento sin ti. Para nada me siento sin ti. Gracias. Gracias.